Buenas noches. No sé de ningún político, cuando menos vivo, que haya ocupado tantas veces un asiento en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, más que mi invitado Manlio Fabio Beltrones. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Carlos. Manlio, senador actualmente. Ha sido tres veces diputado. Así es. Y esta es la tercera vez... Senador. Como senador. Además, desde luego, ya saben, fue gobernador de Sonora. Y en el Senado fuiste compañero, entiendo, de legislatura de Luis Donaldo Colosio, tu amigo. Sí, así lo iniciamos. Yo fui a una legislatura previa en Cámara de Diputados, en la posterior, y después los dos coincidimos en el Senado de la República. Hicimos campaña al Senado juntos. Sonorenses los dos. Desarrollamos la relación amistosa. Sonorenses los dos, y ahora Manlio Fabio Beltrones, pues entiendo que eres propiamente el decano en la Cámara de Senadores. Pero eres también el llanero solitario, porque de tu partido, este sujeto que parece que se apropió del PRI, Alejandro Moreno, pues te excluyó de la bancada donde están, entiendo, que 15 PRIistas. Sí, yo soy el número 16, y sigo siendo PRIista. Sigues siendo PRIista, y no sé hasta cuándo, pero digo que eres el llanero solitario, porque no te imagino entrando al salón de sesiones y pensando dónde carajo sentarte. Porque, desde luego, no eres ni morenista, ni moreniano, ni verde, ni del Partido del Trabajo, eres un senador de la República que se llama Manlio Fabio Beltrones y que le permite coincidir y convivir con todas las fuerzas políticas e intentar hacer acuerdos. Y, por el otro lado, un PRIista, un senador del PRI, que está combatiendo en los tribunales una decisión que me parece incorrecta de haber llevado a cabo una asamblea que transformó y trastornó la vida interna del PRI, poniendo la reelección casi eterna de un dirigente que no debe de estar ahí. Bueno, y que ya, por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral, por mayoría de votos, dice que es ilegítimo o ilegal el procedimiento. Nos dio la razón de que el procedimiento no fue correcto, la asamblea que se llevó a cabo, en la cual, posteriormente, se reeligió, casi para la eternidad, Alejandro Moreno, y que nosotros, los expresidentes del partido, casi en su totalidad, impugnamos en el Instituto y hemos sacado una primera instancia. Reconocimiento, se violó la ley de partidos políticos, de tal suerte que tiene que regresar al estado original en el cual se encontraba anteriormente el partido, y eso obliga a que la actual dirigencia salga de ahí y dé oportunidad a otros. Porque, recordarás que un fallo de esta naturaleza, aunque va a ser impugnado en el tribunal, no tiene efectos suspensivos, de tal suerte de que dejaron de ser dirigentes los actuales. No me quiero imaginar qué sucede cuando te topas con alguno de los senadores del PRI, 15, repito, que, pues, apoyaron la orden de Alejandro Moreno de que no estés en su bancada. Repito, eres como el llanero solitario, platicas con ellos. Pero muy bien, y amistosamente, con la totalidad, con excepción del senador Alejandro Moreno, que, por cierto, lo mío no es personal tampoco. Yo he impugnado esa reelección por ilegal, pero en lo personal, pues, es una relación que habíamos mantenido por mucho tiempo. Yo no sé por qué, en ocasiones, el quehacer político, sobre todo para aquellos que no están preparados para la misma profesión, todo lo hacen personal, y ahí es en donde se tergiversa el oficio. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo contigo o con él, y lo manifiesto porque tengo libertad para hacerlo, pero no tengo ningún agravio personal en contra tuya o de este dirigente. Y se valen nuestros derechos y creo que nos están dando la razón. Eso es todo. Bueno, en este caso, quien lo está diciendo es, probablemente, de los 128 senadores que hay, pues el que mayor experiencia tiene en lo que es propiamente la política, que tiene mucho de diálogo, de negociación, y repito, no sé de ninguno que esté ahí en el Senado con la experiencia, la trayectoria que tú tienes, Manlio Fabio Beltrones, pero, pues, te toca un contexto, supongo, muy adverso, una circunstancia en que el PRI está, creo que como tercera o cuarta fuerza política en el país, con el avasallamiento de morenistas y morenianos, y no entiendo por qué tu persistencia, habiendo estado ya en varias legislaturas y en la gubernatura de zona, ¿por qué tu persistencia en la política? Más bien en esta oportunidad, siempre he estado en la política, porque a mí me enseñó mi padre desde el principio, de que esto era para construir y para servir, y que el día que me sintiera cansado era la hora de retirarme. No te lo has cansado. No me he cansado de hacer cosas y de intentar construir cosas nuevas. Lo mío ha sido eso, y así seguiré. ¿En tu trayectoria como legislador, de qué asuntos y de qué negociaciones en que hayas desempeñado un papel determinante te puedes subanar? Bueno, siendo senador de la República, en el 88, junto con Luis Donaldo, se instala un gobierno, que, por cierto, había sido enormemente combatido en sus resultados. Que era el de Carlos Salinas de Gortari, me convocan a ser subsecretario de Gobernación, y a Donaldo lo convocan a ser presidente del PRI. Como subsecretario de Gobernación, me toca invitar a todos aquellos que se encontraban inconformes con los resultados del 88, a construir una reforma política electoral, que vio nacer el INE, que era el IFE antes, el Tribunal Electoral, la credencial para votar con fotografía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y rescató el diálogo. Me siento muy orgulloso de haber sido la subsecretaría de Desarrollo Político, de Gobierno y Derechos Humanos, que se encargó de llevar esa mesa en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación. De ahí salí postulado candidato a gobernador de Sonora. Bueno, es cierto, la ciudadanización de la autoridad electoral que organiza los comicios federales, y entiendo que supervisa o tiene también peso sobre sus, no sé, sus entidades relacionadas con lo electoral en el país. La ciudadanización de los procesos electorales fue en el Salinato. Yo fui el último secretario técnico de la vieja estructura que se llamó el Consejo Federal Electoral. ¿Que encabezaba el secretario de Gobernación? Encabezaba el secretario de Gobernación. El penúltimo fue Manuel Bartlett, secretario de Gobernación y presidente del Consejo Federal, la Comisión Federal Electoral, y el secretario técnico era Fernando Elias Calles. Yo vine a sustituirlos, y en base a esa función es que me dediqué, con instrucciones, obviamente, del presidente y del secretario de Gobernación, a buscar a los partidos políticos, a sentarlos en una mesa, y a construir lo novedoso, lo que ofertamos. Nunca más. El gobierno deberá de hacer las elecciones, deberá de ser un órgano autónomo. Así es como nació el IFE. Hoy he dicho que también debemos de sentarnos a negociar cómo los apoyos sociales nunca más los debe de repartir el gobierno. Debe ser una institución del Estado. Autónomo. Claro. Son constitucionales que no los reparte el gobierno, como antes el gobierno hacía las elecciones. Hay que separar el Estado, las funciones del Estado, con las funciones de un gobierno. Pero contra las instituciones autónomas, entre otras, por cierto, también el INE, están las reformas que parece aprobará la mayoría López Obradorista en el Congreso para desaparecer, bueno, en el caso del INE, destartalarlo, prácticamente chatarrizarlo. Y otras instancias como el Instituto de Transparencia, Derecho a la Información, o el IFETEL, o la COFESE y otras, van a desaparecer y van a ser absorbidas por el gobierno. Sí, pero aquí hagamos un alto en el camino, Carlos. Yo fui a competir a Sonora por esta posición en el Senado. Represento a Sonora. Lo hice confiado y también apostándole a que podíamos construir una oposición o una fuerza que sobre la mesa pusiera la conveniencia de defender a las instituciones autónomas, que sobre la mesa pusiera la conveniencia también de hacer respetar al Poder Judicial como un órgano constitucional que genera equilibrio en muchas otras cosas y se me apuesta. Los resultados, a lo mejor, no fueron tales, pero eso fue lo que a mí me invitó. Y mantienes el optimismo. A hacer la coalición. Claro que sí. Mantienes el optimismo. No, déjalo así, por favor. Yo me lo aprendí, me lo aprendí de memoria y además como una instrucción de un politólogo a que hay respeto enormemente de hace mucho tiempo, cuando todo parece estar perdido, cuando parece que ya no hay solución, cuando te llenas de desánimo, si eres capaz de pronunciar un sin embargo, ahí está la solución. Manlio Fabio Beltrones, senador, gracias por seguir aquí, por favor, aguanta, nos despedimos solo de aquí a mañana porque vamos a continuar esta conversación. Con gusto. Muchas gracias y buenas noches.